Nuevamente, estamos desde la calle para conocer la impresión de cada uno sobre el tema que se trata hoy en nuestro espacio. Hablamos de seguridad, por supuesto, seguridad en el hogar. A mí no hace mucho se me perdieron las llaves y fue un gran problema. Vamos a ver qué opinan las personas sobre este tema. Acompáñenos. ¿Cómo cuidas tú tu casa, por ejemplo? Bueno, yo en mi casa trato siempre la protección constante de cuidar lo que es la cocina, con respecto a lo que es el gas, la salida de gas. Tengo mis niños pequeños, los cuales también tengo que estar pendiente ahí de que toda la seguridad en las mismas puertas, todas esas cosas sean... Tengo una seguridad constante ahí, a la hora de acostar más o menos que todo esté bien cerrado, que todo esté bien calculado ahí antes de dormir. Bueno, ciero todas las puertas y le pongo que andaba la red en la calle. Bueno, le he andado a la puerta. Bueno, asegurando bien las puertas, las ventanas. ¿Solo tiene candado o cerraduras en la puerta de la calle o hay algunas otras áreas de la casa específica que también tienen seguridad? Si no, todo lo que sea el censo libre, candado. Y con su reja de hierro. No, eso normalmente cuidando a los niños a las partes de la cabeza, las que tienen así cosas peligrosas, como tijeras, quizás los cuchillos donde están las cosas así de cocina, los estantes, esas cosas ahí. También mantener la seguridad ahí y al tanto de que ellos no estén ahí pendientes a cogerlo. Porque, ¿sabes, los niños pequeños siempre están inventando eso? No, dentro de la casa no tenemos más. No, es una puerta principal de la casa nada más. La puerta trasera. Si se pierden las llaves de la casa, ¿qué hacemos? No, ahí buscar cerrajero ahí, a correr y entonces a tratar de arreglar el problema ahí. Hay que romper la puerta. ¿Qué es la solución momentánea? ¿Después qué tendríamos que hacer? Pues verla reparar. No, pero a bajera yo tengo una que uso y otra la tengo en otro lugar, ¿me entiendes? Pues si se pierde, bueno, pues de la acceso. Pof, aquí hay que buscar un cerradero. ¿Andar a hacer otra mujer en el caso de un vecino hasta que se puede no romper la puerta? Bueno, buscar un cerrajero. Para que nos abra el yale y así hacer otra, una copia. Y luego de recoger varias impresiones de las personas, distintos puntos de vista, pues abrimos la puerta del estudio, le devolvemos la señal. Los buenos días.